Música Que tristeza tan grande vive el mundo Tenemos que unirnos todos en uno Debemos de ser muy fuertes, la tormenta pasará Y solo un mal recuerdo en la vida será Y aún nos falta mucho por caminar Quedan muchos sueños por realizar Mucha fe y esperanza debemos guardar La fuerza y la bendición de Dios con nosotros está Un nuevo sol brillará Un nuevo día vendrá Amémonos, curámonos Debemos ganar la batalla con fuerza y voluntad Abracemos con el corazón Palentemos con una sonrisa Y abracemos con todo el amor Como Dios nos enseñó Música Hay quienes día a día exponen su vida Son los guerreros que su alma da Ellos son nuestros héroes de la salud Que Dios guíe sus pasos a plenitud Aún nos falta mucho por caminar Quedan muchos sueños por realizar Mucha fe y esperanza debemos guardar La fuerza y la bendición de Dios con nosotros está Un nuevo sol brillará Un nuevo día vendrá Amémonos, amémonos, amémonos Amémonos, curámonos Debemos ganar la batalla con fuerza y voluntad Abracemos con el corazón Alentémonos con una sonrisa Y amémonos, amémonos, amémonos Todo el amor Como Dios Como Dios Nos enseñó Amémonos, amémonos, amémonos Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!